Primero que nada, buenos días. Bueno, buenos para ti, porque ha llegado tu Insta diario, pero a mí hoy no me ha sonado el despertador. Hoy es el Día Nacional de Snack Maniac, patrona de los que picotean todo el día. La DGP, Dirección General del Picoteo, se pone muy seria. Picotear las 24 horas del día no se puede considerar como picoteo entre horas. La entidad considera que probar Snack Maniac incrementa en un alto porcentaje los riesgos de no poder parar. ¡Spoiler! Día se ha hecho viral, además varias veces. Día a día vemos por las redes cómo se explota la cabeza con nuestras marcas y eslóganes. No estoy loca perdía. ¿A qué no, Daniel del Toro? Es que hablamos un montón. Solo soy Diana Díaz y estoy aquí para que estés al día. Daniel, ¿qué me has hecho hoy para comer? Diana, me pillas en la cocina, así que para ti qué mejor que la receta del día. Nos vemos, adiós.